Hola y bienvenidos a esto que es el Harry Potter y la piedra Filosofal para PC La segunda parte Y nos habíamos quedado con el viejo este Cargamos la partida Y continuamos Bueno, nos habíamos quedado con el fantasma este Flipendo Que nos había ayudado a guardar la partida Flipendo Se abrió la puerta A ver este que hace Flipendo Si Pasamos por la puerta que abrimos Me está dando miedito Oh si, una vasija Cramelos Flipendo Flipendo en todas las, todos los murales A ver que pasa Flipendo 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 Las agarramos igual Subimos por la alfombra azul Lanza tu hechizo Flipendo sobre este bloque para apartarlo del camino Bueno Flipendo Flipendo Seguimos por acá Ya Uy, ahora Creo que lo tengo que empujar contra la pared Ahora si Flipendo No es bastante sencillo Flipendo 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 Creo que lo guardé Flipendo ¿Qué? ¿Más trajeas? Flipendo ¿Qué? ¿Y abajo qué hay? ¿Era una estrella? Lo sigamos Vamos a la vasija esa Flipendo Ahí lo llegué La vasija Me llevo Che, sirve para todo el Flipendo Por acá estaba la vasija que no le pude pegar Acá estás Fucking vasija de los cojones Vamos a hacer Flipendo Vamos a hacer Flipendo acá Y si me abre la puertita Yo puedo agarrar la estrella Che Creo que hasta ahora lo vamos haciendo todo perfecto Vamos agarrando todo Y ahora Bueno, vamos por acá creo ¿No? Si Vamos a hacer Flipendo a este Lo vemos Vamos Otra estrella Yeah No sé cuántas Uy, acá Qué onda Flipendo Yeah Ven a mí Bitch Nos saltamos el bloque Esto es re No me sale la peor Plataformas No sé ni para dónde estoy yendo Pero bueno Vamos a seguir Es Ay No sé si lo hice bien Me la juego Saltó para allá Vamos a otra estrella Son más comunes de lo que creí Agarramos las grajeas Esperamos a que venga el bloque Y saltamos Otra vez Uh, hay uno que se me está cagando de risa ahí No sé quién es Saltamos los bloques Saltamos de vuelta Lo saltamos ahí Ok Otra estrella Que no sé para qué son Yeah Tomamos todas las grajeas Saltamos Vamos a flipendo ahí En la pared Flipendo Oh, dale que llevo Oh, llegué Creo que llegué al final del pasillo A ver qué nos encontramos Esto no sé si es una prueba del viejo S Acá tenemos para guardar Guardar Ahí está Guardar A momento ¿Listo? Esto es un duende P-P-P-P-Potter Les gusta molestar a los magos jóvenes P-P-P-Ponle de espaldas para C-C-C-Completar el desafío Se mueven rápido Y son un Incordio ¿Qué tengo que hacer? Uh, pará, pará Hijo de reputa Habrá que agarrarlo No, son re basura los bichos estos Le pegué ¿Dónde está el otro? ¿Y tú? Sacaron todas las tragedias Malditos duendes Felicidades, P-P-Potter Has completado el desafío Has recogido las estrellas del desafío Veinte puntos para C-C-Gryffindor Ahora corre a P-Practicar con la escoba ¡Vamoo! De vuelta a la sala común de Gryffindor Harry, Ron y Hermión Hablaron de sus emocionantes Primeros días en Hogwarts Tenían mucho de que hablar Sobre el asalto a Gringotts El banco de los magos Pero no había tiempo Para detenerse en el tema Ya que Harry y sus amigos Tenían que acudir en breve A la clase de vuelo Con la señora Hooch Uy, vamos a volar en escoba Soy vuestra instructora La señora Hooch En la primera lección Vais a cruzar volando Esos aros mágicos Controla tu escoba Con las teclas de dirección Dale, bolota Con las teclas Acelerar y ralentizar Ajustas la velocidad del vuelo Uy, ¿esas teclas cuáles son? Listo, Potter Al sonido del silbato Yeah Uh, pará, pará Un poco el acelero Lista, está Muy bien, Potter Yeah, no me agarran más Fija A ver cómo te las apañas Con aros más pequeños Uy, anda medio trabado Me parece No pasa nada Cuidado, Potter No, le re, boludo Qué cajero Nunca pierdas de vista El siguiente año A ver con un poco más de altura Ah, era el revés Qué gil Yeah No me para nadie Qué gilipollas, boludo Yo era el mejor en esto Uh Dale Qué quiero pasar esto Esos aros serán un reto para mí Sigo de sí Dale Entra el aro Los amarillos son más chiquitos Muy bien, Potter No me digas Dale Estoy haciendo re capo, boludo Vamos a intentarlo con aros que se muestra Hijo de remir Estoy recagando la vieja De verdad creo que tienes un talento natural para eso Tranquila Los pibes ahí mirándome de abajo Dale, boludo Agarra Qué chico pavo Yo ya la paso Yeah Una exhibición de habilidad, Potter 15 puntos para Gryffindor Vamos A partir de ahora Podrás hacer prácticas de vuelo En cualquier momento Encontrarás la opción En el menú principal Gracias, gracias Es la hora de la clase de encantamientos Que tengas un buen día, Potter Dale, nos vemos Nos vemos Bueno, gente Hasta acá fue la parte 2 de Harry Potter Y nos vemos en la tercera parte